Descarga G13, la mejor información de la tecnología y los videojuegos en Canal 13. Venimos aquí a Campus Paria a mostrar este proyecto, que es un robot controlado con radiofrecuencia y es alimentado por unas celdas solares. Además de eso tiene un equipo de cómputo, el cual es totalmente usado o totalmente alimentado por la energía que nosotros percibimos del sol. Hacemos conversión de esta energía, hacemos que la máquina sea autosuficiente en el tema eléctrico y también es controlado por radiofrecuencia. Porque tiene un equipo de cómputo adentro, él puede darle la potencia necesaria, puede servir para cualquier aplicación, para hacer exploración, para hacer reconocimiento de patrones, para hacer filmaciones también podría servir. Esta idea nace en el Sena de Soacha, en el Centro Industrial y Desarrollo Empresarial, con unos talentos del Tecnoparque del Nuevo Kazuka. Y nosotros los asesores del Tecnoparque, lo que hicimos fue por la parte técnica materializar la idea y también para traerle una competencia acá en Campus Paria de Moodle de Computadoras. Recuerda visitar www.canal13.co y consulta toda la información sobre la tecnología y los videojuegos que tenemos para ti. Y espera una próxima descarga G13.